jugosas propuestas comienzan a llegarle a frida sofia y te cuento los detalles acá en famosos al día porque tiene tan sólo 29 años de edad pero ya todo el drama que ha vivido en su vida es digno de contarse y además también porque no sacarle provecho con un buen dinerito a toda esa desdicha así parece para al menos lo que sería netflix y telemundo que ya presentaron sus ofertas para llevar a la pantalla lo que sería la vida esta odisea que ha vivido la única hija de alejandra guzmán desde hace algunos algunos años atrás este inconveniente de frida sofia con el resto de la dinastía final los guzmán también pues ha mantenido quizás a los medios de comunicación muy interesados todos los reflectores allí señalando la y ella pues de alguna manera también ha sabido aprovechar esta situación porque esto también modelo ha vendido entrevistas ha dejado exclusivas y esto le ha servido de alguna manera también para solventar sus gastos personales porque como también sabemos y no es un secreto para nadie su madre le ha retirado en varias oportunidades en lo que sería la ayuda económica para pagar sus deudas no a ciencia cierta pero lo cierto del caso es que vender ahora como sería una historia que abarque su vida o sea una biografía una bioserie es algo que quizás de plano en un principio ya no se imaginaba pero todo esto ahora surge luego de que ella haya hecho esta denuncia pública hacia su abuelo de todo lo que padeció en sus manos y que por supuesto ha generado mucha tela que cortar entonces de concretarse este proyecto como tal que buscan estas dos grandes plantas o sea estas dos productoras la convertirían quizás en la mujer más joven en llevar a la pantalla chica su vida y pues sabemos que frida sofía vivió una infancia que no fue sencilla que estuvo al olvido de su madre que la alejó de su papá que además de eso también vivió ciertas situaciones con las que pues recientemente habló como lo que padeció en manos de su abuelo y pues también ella ha declarado que se siente como una persona solitaria y aunque actualmente quizás esto es algo que ya comenzó a disfrutar esa situación en un principio era algo que ella no aceptaba que le complicaba la vida y que pues de alguna manera ella quería estar cerca de su mamá cerca de su familia pero el trabajo de alejandra guzmán y también las dependencias que esta tenía construyer construyeron una una especie de muro que separaba a frida sofía de ella y que al final ella no pudo sobrepasar entonces teniendo muchísima tela que cortar de dónde sacarle provecho ahora vemos cómo netflix y telemundo están disputándose estos derechos de la vida de frida sofía de quieren llevar pues todo lo que ella vivió todo lo que pasó a través de la pantalla chica a través de las plataformas digitales y que estos testimonios que recientemente han salido a la luz pública obviamente van a ser de gran interés para los espectadores por lo cual estos estos productores quieren sacarle mucho provecho así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto piensan que si sale la bioserie de la vida de frida sofía ustedes la verían o sea de plano si le harían seguimiento déjenme sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre el día con nosotros aquí en famosos al día